Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, Alping Winotech y hoy os traigo un vídeo de cómo podemos conocer la contraseña de nuestro wifi desde el teléfono, de una manera súper fácil. Bien, lo primero, para eso hace fácil instalarnos una aplicación. Vamos entonces a la tienda y vamos a instalar un lector QR. Ponemos QR simplemente en el buscador y aquí lo tenemos. Por ejemplo, se puede utilizar cualquier aplicación. Bueno, yo por ejemplo voy a utilizar esta de aquí. Bien, sin más, le doy a instalar y esperamos a su descarga. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos a salir de aquí, vamos a ir a ajustes, vamos a ir al wifi, vamos a acceder aquí y aquí estamos en el wifi. Bien, esto en cada Android es diferente, depende de la capa de personalización que tengáis. Pero bueno, en general suele ser a través de esta ruedecita que tenemos aquí. Entonces voy a entrar en esta parte, en la ruedecita. En vuestro caso será parecido, o bien en la rueda o bien un clic encima del wifi o lo que sea, pero debe ser similar. Y ahora yo aquí tengo esta opción que pone compartir. Entonces, bueno, voy a darle aquí. En vuestro caso buscáis la opción similar, que sea compartir o sea lector QR o lo que sea. Damos en compartir. Bueno, en mi caso me pide que ponga la huella dactilar. Entonces, bueno, ya está puesta. Y perfecto, aquí lo tenemos. En mi caso ya me pone aquí cuál es la contraseña, pero bueno, igual en vuestro teléfono no la pone. Pero bueno, en cualquier caso vamos a hacer una captura de pantalla. Hacemos una captura de pantalla a este código QR. Y nada, ahora vamos a acceder a la aplicación que antes hemos descargado de QR. Entramos aquí. Bueno, damos los permisos. Y vamos a importarla desde la galería. Doy a la galería. Doy en Screenshots, que es donde hice la captura antes. Y selecciono la imagen QR. Y ya está, perfecto. Aquí pone el nombre y la contraseña, que es 123, 123, 123. Súper fácil. Y ahora aquí puedo copiar esta contraseña, puedo conectarme directamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, como veis es súper sencillo. Ya lo tenemos. Entonces nada, espero que os haya sido muy útil este vídeo. Como veis es un vídeo súper sencillo. Pero es muy útil saber hacer esto. Así que nada, nos veremos en próximos vídeos. Hasta la próxima.